Luz Herminda Tiene unos ojitos verdes que son los que me fascinan Los verdes que te verdes te parecen es veranda De lo mucho que los quiero ya me robaron la calma Tiene unos ojitos verdes que te verdes te parecen es veranda De lo mucho que los quiero ya me robaron la calma Me pido Luz Herminda ya me voy para mi llano A cantar este merengue porque soy buen colombiano Me pido Luz Herminda ya me voy para mi llano A cantar este merengue porque soy buen colombiano Tiene unos ojitos verdes que te verdes te parecen es veranda De lo mucho que los quiero ya me robaron la calma Tiene unos ojitos verdes que te verdes te parecen es veranda De lo mucho que los quiero ya me robaron la calma Me pido Luz Herminda ya me voy para mi llano A cantar este merengue porque soy buen colombiano Me pido Luz Herminda ya me voy para mi llano A cantar este merengue porque soy buen colombiano